Induce, reluce, seduce, produce fuego Fuego de calentura, poca cultura De lo auténtico, racista, inmoralista Sufrimientos ajenos, me hacen pedir perdón Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Cobarde ser incapaz de asumir la culpa Y este pecho que solo siente amargura Frente a tanta locura Compasión que no existe Frente a tanta dulzura Cierto amor por la gente Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Que Dios bendiga la tierra y no queda otra Ya que yo solo me encargo de hacer la bolsa Con la excusa del dinero y del progreso Me hago el leso y no miro Miro al cielo por si acá Pienso en Pablo de Roca Y me pierdo en sus hojas Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años